Muy buena gente, hoy vamos a hablar de Aquaman, una película que le tenía muchísimas ganas desde el trailer, desde que lo conocí en la Liga de la Justicia. Sí, la Liga de la Justicia en sí la película es mala, pero ese actor, ese personaje me hubiera gustado verlo antes de esa película porque si hacen esta película antes de la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia pues la hacen un poco mejor con los poderes que tiene en esta película Aquaman hubiera estado creo que algo mejor, igual pasaría con The Flash o The Batman, ¿vale? Pero bueno, hicieron una película muy mala, muy mediocre, la de la Liga de la Justicia, pero sacaron un personaje que es Aquaman que da mucho el pego. Y bueno, si queréis saber mi opinión de la película de Aquaman, ¡venid, hombre! ¡Venid! Esta crítica va a tener una parte de spoiler, os lo avisaré, así que tener cuidado. Lo primero de todo, una sinopsis para esa gente que no sepa de qué va esta película, puede decir que va de Aquaman, pero no sabes realmente de qué va. Y bueno, es como el comienzo de este superhéroe, es como decir que de dónde sale, dónde se cría, quién es su padre, quién le enseña todo lo que sabe, etc. ¿Vale? Es el comienzo, pero también tenemos una historia, una historia de aventura, ¿vale? Una historia donde este Aquaman tiene una disyuntiva de proteger a los de arriba, a los de la Tierra y proteger también a los de abajo. Y claro, hay un rey, el rey Orn, que está abajo, que quiere enfrentarse a los de arriba porque están ensuciando su zona, están destruyendo lo que es el mar. Y tiene unas motivaciones bastante buenas para que este personaje tenga un odio a los de arriba, ¿vale? A la gente terrestre. Y bueno, la película es eso, es que Aquaman ayude a los terrestres para que no haya una guerra entre los dos mundos, por así decirlo. Y también proclamar lo que es suyo, pero eso lo diré en la zona de spoiler porque no quiero destrozaros la película. En la película tenemos como protagonistas a Aquaman, que es Jason Momoa, que también se llama Arthur Curry, que se llama Arthur por el rey Arthur. Tenemos a Amber Heard, que es Mera. Luego tenemos a William Dafoe, que sí, que es el de Spiderman, es el duende verde que hace de Bulko. Y tenemos a Patrick Wilson, que es increíble, que hace de Ray Orn, me parece el mejor personaje de la película. Y luego tenemos a Nicole Kidman, que cuando sale está genial y es Altana, ¿vale? Es la madre de Aquaman. Yo en esta película solo vi un trailer, el que hice la videoración, pero sacaron dos o tres más y dije, no, 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 yo no quiero ver más. Quiero disfrutar la película, no quiero ver críticas, no quiero ver nada. Quiero ir sin nada, sin nada en la cabeza, sin esperarme nada. Veía en plan, genial la película, tal y pascual, pues los títulos que te salen. Pero no le daba, no le daba a YouTube, no veía lo que era bueno, que era malo y así no me hacía una idea de la película. Es una película impresionante. En el título yo pongo que si es la película más épica del año o de estos últimos años de superhéroes. Y sí, para mí es la película más épica que he visto en mucho tiempo. Pero, ¿vale? Vamos a hacer un pero. No significa que siendo épica sea la mejor, ¿vale? Porque Infinity War a mí me gusta más que esta de Aquaman. Pero es que Infinity War es injusto compararla con Aquaman porque Infinity War lleva 10 años gestándose. Lleva 10 años creando los personajes, lleva 10 años creando todo eso. Sí, Thanos, pues, es nuevo y nos encantó Thanos. Pero, ¿qué es eso? Que es algo que se ha construido desde hace mucho tiempo. Y Aquaman es una película solitaria, es una película de comienzos de un superhéroe y me parece súper épica. Me parece que DC ha echado todo lo que tenía en esta película. Y os juro que técnicamente, bueno, técnicamente, a nivel visual es impresionante. Impresionante, de verdad. Yo os recomiendo, si no vais a verla al cine, pero os recomiendo que vayáis, si tenéis una tele 4K, miradla en 4K cuando salga en Blu-ray, que es impresionante lo que crea James Wan. Yo creo que si esta película tuviera otro director, esta película no hubiera sido tan buena. Porque las escenas de acción, los efectos visuales, es que es impresionante lo que crea James Wan en esta película. Vale, será el director, será el jefe de efectos especiales, será el jefe de CGI, todo lo que tú quieras. Pero a nivel de imagen, a nivel de efectos especiales, es una locura. Una locura. El final de la película, que son unos 10-15 minutos dándolo todo, os aseguro que mis ojos se estaban quedando secos porque no podía cerrarlos. No podía no ver lo que estaba pasando porque es impresionante. Otras películas tienen tanto movimiento que a lo mejor se aturulla el CGI y no ve bien lo que está pasando, pero en esta no le pasa. Esta película es genial, tú ves todo lo que está pasando y quieres verlo una segunda vez porque no te crees lo que está pasando y como que no lo asimilas. Y es impresionante el final, impresionante. Es épica por todas partes. Y es genial, la verdad es que es genial. Y el personaje que más me ha gustado no es Aquaman, no es Jason Momoa, sino Patrick Wilson como Rey Orn. Es un gran malo, es un malo que te crees, es un personaje que te crees. Aquaman, ahora diré lo que me ha parecido Aquaman y también Mera y Black Manta también. Pero es eso, que lo mejor que tiene la película es que es súper épica, súper entretenida, unas batallas geniales, una dirección cuando están peleando. Porque la típica pelea de malos contra buenos, pues tú la ruedas como todo el mundo la ha rodado. Pero aquí te ponen arriba y mientras que están peleando da vueltas, pero no muy rápidas, sino vueltas, mientras que ves cómo batallan esas dos personas o ese grupo de personas contra el bueno. Y es impresionante. Ves todo lo que está ocurriendo sin perderte nada y es genial, de verdad, genial. Hay una escena donde están y tal y tal, que vienen los malos y hay una escena que dices, esto se le ha ocurrido a James Wan, se le ha ocurrido a él y ha apostado por ello. Porque todos queremos ver a Aquaman peleando y todas las escenas buenas se las lleve Aquaman o el malo, ¿vale? Pero hay una escena donde persiguen a Mera por unas casas, donde uno de los malos, no uno malo maloso, sino uno de estos secuaces, un poco mayor, con más rango, persigue a Mera por unas casas, destrozando las casas y es impresionante cómo sigue esa cámara, cómo sigue esa persecución. Es muy buena técnicamente esta película, ¿vale? Y eso es lo bueno que tengo que decir de la película, es una película que son dos horas y veinte, pero te entretiene todas esas dos horas y veinte. Bueno, todas no, ¿vale? Que ahora iré con lo malo. Y yo os recomiendo que esta película la vayáis a ver al cine, es espectacular, espectacular. O sea, recomiendo a todo el mundo que vayáis al cine, si os gustan los superhéroes, si os gusta la epicidad, te juro que es impresionante esta película, ¿vale? Pero, claro, el pero, ¿no? El pero para que esta película no sea la mejor de superhéroes para mí del año y ni del universo DC, ¿vale? Esta película puede ser todo lo épica que tú quieras, te puede dar toda la acción que tú quieras y lo bien hecha que tú quieras, pero es que el guión es un poco... es una película que ya vemos todo lo que hemos visto en Black Panther o el Rey Arturo, ¿no? Es una película muy El Rey León, es recuperar el reino porque soy el elegido y tú no... Cosas así, ¿no? Que en realidad, pues está bien para un comienzo de película, para un comienzo de personaje, está genial esto. Pero ya lo hemos visto y lo bueno que tiene esta película es que la hace suya. Esto no es como que lo pone ahí y es como una copia, no, no, no. Tiene como ese toque suyo, ese toque que dices, es Aquaman. Es una película Aquaman, no es el Rey León en el agua, no, no, no. Es Aquaman y es también una de las cosas buenas que quiero recalcar. Pero es eso, quieren hacer bromas, en esta película es una cosa que me ha chirriado muchísimo, quieren hacer bromas esta película cuando no vienen al caso. Por ejemplo, un ejemplo, que no es spoiler, es el principio cuando está tomando una cerveza ese Aquaman en un bar y viene un grupo de moteros y le pregunta a Aquaman, ¿eres el hombre pez? Y se levanta Aquaman y dice, sí, ¿qué pasa? Y el tío, el motero, con un grupo de moteros chungo, pues se pone en serio así y dice, ¿quieres que nos hagamos una foto? ¿Lo hubiera visto normal si el móvil no tuviera una carcasa rosa? Y dices tú, vale, sí, tú puedes llevar una carcasa rosa, no vamos a decir que los moteros no puedes llevar carcasa rosa, pero como que es un toque de humor que no te ves venir y encima es que es un toque de humor muy forzado, muy metido ahí, me hubiera gustado más que ese motero, al ver que Aquaman sale en las noticias haciendo algo bien, le dice, te invito a una cerveza. Y eso hubiera sido un poco más normal, ¿vale? Sería un humor, pero no exagerado, como por ejemplo poniendo un móvil con una carcasa rosa brillante y que se hagan un selfie, ¿vale? Luego la escena posterior que están haciéndose fotos y Aquaman no se fía, pues está genial porque mientras que están haciendo fotos Aquaman se empieza a desmadrar y empieza a beber con ellos y tal, está bien eso. Pero, ¿qué es que es eso? Es como que quieren meter humor ahí como no quiere la cosa. Aquaman tiene diálogos como si fuera un padre, ¿no? Quiero repartir estopa. No sé, cuida un poco más los diálogos. También esta película es de Aquaman, pero el diálogo de Aquaman me parece muy, muy pobre. No he sentido que fuera Aquaman hasta el final de la película, hasta el final que se pone el traje y es súper épico, ya ahí he dicho, es Aquaman. Pero durante toda la película he dicho, es un mindundi, es un tío que no habla, es un tío que tiene muy pocas escenas hablando, ¿no? Tiene muchas más Mera, tiene muchas más Patrick Wilson, incluso Nicole Kidman, que aparece al principio, tiene mucho más diálogo que él, incluso mucho más importante que lo que tiene él en toda la película. Y es como que, uff, por favor, un poquito más de diálogo. Pero Superman tiene diálogos increíbles, te puede convencer o no, pero ves a Henry Cavill y ves a Superman. Ahora ves a Jason Momoa y dices, es Aquaman, pero por el final épico que tiene, no por la película en sí. Y bueno, eso a mí personalmente no me ha gustado. Tampoco es el momento de mitad de película, cuando se van a buscar un objeto que tienen que encontrar, ¿no? Que me ha recordado mucho a Indiana Jones o a la búsqueda, muchísimo a la búsqueda, porque tienen que encontrar una pista, luego una pista le lleva a otra, luego tienen que encontrar otra cosa, etc., ¿vale? Y me ha recordado mucho a la búsqueda de Nicolas Cage o a Indiana Jones. ¿Está bien? Sí, pero hay bromillas, hay cosillas que dices, ¡Uff! Se me está haciendo un poco lenta esta parte. Y luego se van a Sicilia, a un poblado de Sicilia, que hay un momento donde Mera está dándole una moneda a una niña, bueno, bueno, y luego la broma de Pinocho. Os aseguro que hay bromas que no me gustaron en la película. Y lo peor de todo, que son dos veces cuando ocurre, que es la transición. La transición de una escena a otra. Han puesto dos canciones, una es de Pitbull, una película de superhéroes que tiene música épica por todas partes, y de repente te ponen Pitbull y yo, estoy viendo a todo gas, ¿qué está pasando aquí? Y luego otra escena donde habla Manta, que no ha hablado de él, ahora hablaré, que también es de las cosas que no me han gustado, le dan unos objetos y él está construyendo una cosa con esos objetos y dices tú, ¿qué es esta música? Están poniendo música en plan rockera, estoy construyendo, tan, 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 estoy haciendo un arma definitiva, tan, tan, tan. Es una música que no viene al caso en una película así, la verdad. Y hay cosas que chirrían en la película, hay agujeros de guión bastante notables, pero lo dejas pasar por lo épica que es. Si esta película no la dirige James Wan, os aseguro que se hubiera quedado mediocre, se hubiera quedado... Pero lo ha dado todo James Wan, ha hecho una película muy, muy entretenida y es impresionante, ¿vale? No quiero que las cosas que digo que estén un poco mal, o a lo mejor muy mal para algunos, os aleje de esta película, no, no. Ir a verla porque es impresionante. Aunque tenga esas cosillas, las vas a dejar de lado porque tiene todas esas batallas impresionantes. Lo que es una película de superhéroes es esto, ¿vale? Es esto y es impresionante. Y ya por último que tengo que comentar, que creo que es lo último, si se me pasa lo diré en la zona de spoiler, es Black Manta, ¿vale? Black Manta como que está un poco metido aquí forzadamente. Y hay escenas de Black Manta que he dicho ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Al principio nos lo presentan en un submarino a Black Manta con un personaje que le da un objeto y le cuenta una historia mientras están atracando un submarino. Digo, pero viene al caso decir esto en este momento, que estáis en un momento de tensión. ¿Por qué le cuentas esta historia en ese momento? Y bueno, ya sabemos por qué le cuentas esa historia posteriormente, ¿vale? Pero ¿qué es eso? Que Black Manta como que no me ha creado nada. Como que aparece en unas situaciones que, vale, le da problemas a Aquaman y a Mera, pero... No, no me ha servido de nada. Me parece un mindundi. Me parece un mindundi. Y el actor... Uff, no me lo he creído. No me ha gustado nada el actor, de verdad. Espero que mejore. Espero que le pongan mejores diálogos. Lo que tienen que mejorar de esta película es no poner chistes tan... O bromas tan... Muy Marvel. Incluso sobrepasan las de Marvel, ¿eh? Están poco aisladas las bromas. Y poner mejores diálogos. Que es lo que mejor tenía DC, ¿vale? En estas películas. Los diálogos Batman contra Superman. A la gente no le gusta el giro final. Pero a mí me entretuvo muchísimo Batman contra Superman. Incluso tiene un trasfondo que mucha gente no lo ve. Yo vi un montón de análisis de la película y de verdad está bastante bien con todo lo que le echaron de encima a esa película. Wonder Woman me parece mucho mejor hecha, ¿vale? En conjunto está mucho mejor hecha que Aquaman. Pero Aquaman es demasiado épica. Es impresionante. Impresionante. De verdad, impresionante. Lo épica que es. No es la mejor película de superhéroes del año pero sí es la película más épica del año. Más épica. Porque os aseguro que es impresionante. Si os gusta ese resurgir de un superhéroe o el comienzo de un superhéroe de forma épica os va a encantar esta película. Por eso le voy a poner un 7,5, ¿vale? Le voy a poner un 7,5 y diréis joder, es tan impresionante le voy a poner un 7,5. Sí, un 7,5 por lo impresionante que es. Si no tuviera esos efectos visuales si no tuviera esas peleas si no tuviera esa idea de James Wan en esta película os aseguro que esta película se hubiera quedado un 5,5 o 6. Pero como tiene toda esa magia de epicidad es impresionante y le subo a un 7,5. En conjunto es eso la película. No le voy a dar más porque es mejorable. Es muy mejorable Aquaman. Si lo hubieran combinado con mejores diálogos con mejores transiciones de la banda sonora y todo eso pues hubiera estado mucho mejor le hubiera dado un 8, 8,5. Pero eso que en conjunto la película es típica pero impresionantemente épica. ¿Vale? Ese es lo que quiero poner. ¿Vale? Es lo que quiero ponernos en la mente. Es típica pero impresionantemente épica. Y nada yo con esto termino. Quien se quede perfecto voy a la zona de spoiler. Quien se vaya muchas gracias por ver el vídeo. Suscribiros dadle a me gusta y hasta la próxima gente. ¡Adiós! Ya está en la zona de spoiler ¿Vale? Aquí no voy a decir mil veces lo épica que es y todo eso como he dicho antes pero quiero recalcar algunas escenas que son maravillosas maravillosas. Tenemos la primera la primera parte bueno la primera parte el primer cachito de la película que nos explican quien es la madre de Aquaman de donde viene nos lo explican ahí con una voz en off de Aquaman la verdad es que el comienzo de la película está súper chulo y luego nos vamos ya a Aquaman rescatando a unos en un submarino donde vemos a Blanc Manta que su padre le da un cuchillo en un momento de tensión que están robando un submarino no viene al caso esa conversación ahí ¿Vale? eso es para que veas ¿Vale? cuando un personaje padre mayor le está dando una cosa a su hijo diciendo esto me lo dio mi abuelo y ahora te lo dio a ti pues ya ves que ese padre va a morir ese padre va a morir en un momento o en la siguiente escena ¿Vale? y dices tú joder ¿Por qué necesito saber esto? ¿Por qué necesito ese cuchillo? si al final ese cuchillo no ha valido para nada en esta película Blanc Manta es un punto y aparte en este film porque no me ha gustado la verdad no me ha gustado Blanc Manta pero la escena del submarino está genial las escenas de acción están genial de verdad hay una escena que me ha puesto los pelos de punta y no es el final ¿Vale? hay una escena donde se van a una zona después de lo de Italia Sicilia lo de Pinocho y todo eso que ya ahí empieza la película y ya ¡Fuuu! ¡Venga! ¡Hasta luego! ya es un despiporre de efectos visuales y escenas increíbles os juro que mis ojos estaban así todo el rato ¿Pero qué estoy viendo? ¿Qué es esto? es impresionante hay una escena si habéis visto Pitch Black que sale Vin Diesel ¿Vale? Vin Diesel que es impresionante esa película que son unos monstruos que salen en la oscuridad solo pues aquí tenemos unos monstruos acuáticos que son como los que no evolucionaron o algo así que no me acuerdo pues tienen que ir a esa zona porque en esa zona está el tridente que necesita Aquaman y de verdad es impresionante cuando se suben al barco y luego cuando caen por el agua cuando le siguen todos esos bichos increíble esa escena increíble con esa con esa bengala es que es brutal esa escena te ponen los pelos de punta de verdad se estrellan con ellos impresionante luego nos vamos a una isla que está en el centro de la tierra ¿no? en el centro de todo donde están los dinosaurios hay unos dinosaurios está unos teloráctilos salen también unos dinosaurios por ahí que parecen unos velociractores pero no nos muestran mucho esa isla ¿vale? solo nos muestran que está la madre y tal y ya empieza cuando coge el tridente se pone el traje el monstruo ese gigante que luego cabalga bueno, bueno, bueno impresionante la película impresionante el final es hiper épico hiper épico esta película el final cuando cabalga ese monstruo ese kraken que no sé si es un kraken pero es que es gigante es como un pulpo gigante pero a la vez un kraken impresionante cuando batalla contra ese ejército del rey Ornn ¡puff! impresionante impresionante de verdad impresionante y luego no se queda ahí no es una escena de acción y ya está no tenemos todo eso luego cabalga un caballito de mar gigante que hay caballitos de mar gigantes luego controla a los tiburones se vuelven contra el ejército luego tenemos a ese a ese aquaman que lleva ese caballito de mar y detrás tiene a todos esos bichos que antes le seguía que maneja a los a los no evolucionados increíble esa escena impresionante luego cuando sube para arriba a Ornn para luchar en la superficie en su terreno esa escena con la tormenta ¡buaf! impresionante batalla ¿vale? no es la mejor batalla que he visto en mi vida pero es impresionante como está realizada es impresionante luego ya sale la madre que la verdad es que me ha chirriado bastante la madre porque sale con un vestido ahí no sé no me ha gustado como ha salido la madre me hubiera gustado más que saliera con su traje ¿no? típico con un tridente o yo que sé normal pero con un traje en plan una vestimenta de Zara no sé hay cosas que dices podría ser mejor podría ser mejor la película esos cambios de música bueno la película está muy bien me hubiera gustado más diálogo con Jackson Momoa con Aquaman esta mera está bien pero la relación que tienen ellos dos no me ha gustado ese final como un poco forzado de que tenemos que enamorarnos podría haberlo evolucionado en más películas ese amor-odio que tienen y no sé también me ha gustado que no hayan matado a Patrick Wilson porque es un malo que puede dar mucho que hablar y también Blanc Manta en los proscréditos aparece Blanc Manta y se reencuentra con un científico que sale en la tele que dice que existen los de Atlantis y tal parece un científico loco y nada como que se va a juntar con él con este científico y Blanc Manta y solamente hagan algo con esa tecnología de Atlantis que encuentran no sé espero que que tengan algo para la segunda parte porque lo han dado todo en esta primera es impresionante la primera de verdad cuando coge el tridente cuando no tiene que pelear contra ese bicho gigante sino convencerle que es él el verdadero rey no sé me ha parecido muy muy buena esa última media hora esos últimos 25 minutos me ha parecido impresionante pero ya os digo que la broma de Pinocho también cuando la niña le da un libro de Pinocho cuando no viene al caso cuando están ahí en la fuente no sé es muy rara esa escena luego la persecución de después está increíble no sé es como que no han podido rellenar esas escenas que no son de acción como que no sabían qué hacer y en algún momento sí saben qué hacer y en otros no por ejemplo cuando están en el bar y vienen unos moteros y le piden la foto como he dicho antes no me ha gustado luego tenemos a mitad de película cuando se meten en ese sitio que parecía Indiana Jones que tienen que encontrar un holograma una historia que nos cuentan tan lantes impresionante como está hecha la película los efectos visuales las ideas impresionante de verdad impresionante hay que verla hay que verla para creerla pero qué es eso que la película funciona muy bien cuando está debajo del agua cuando nos muestran a Patrick Wilson cuando nos muestran las escenas de acción pero hay escenas que dices tú no me está funcionando esta pareja no veo el feeling no veo esa ese feeling ese humor que tienen las típicas parejas en este tipo de películas pero bueno son cosas mías a vosotros a lo mejor os ha encantado la habéis puesto un 10 un 9 lo que vosotros queréis yo he puesto un 7 y medio está muy bien la película me gustó más como he dicho antes Wonder Woman no es tan épica pero a nivel de película me gustó más veo que los dos protagonistas tienen más feeling que aquí pero es eso quería desahogarme decir eso esa escena impresionante cuando caen con todos los bichos siguiéndoles con la bengala impresionante de verdad impresionante tengo que verla otra vez porque son muchos minutos son 2 horas y 20 y estás alucinando todo el rato y de verdad también decir esa batalla con Patrick Wilson a lo a lo Gladiator que tiene unas máscaras a lo Gladiator luego también que me acabo de acordar Aquaman cuando le hice lo de Cobra Kai a su sensei ¿no? a ese William Dafoe que es Bull con esta película ese Cobra Kai me ha gustado ese toque a Karate Kid ha estado muy bien luego tenemos Gladiator hay muchas cosas de muchas películas pero como he dicho antes que esta película hace suya Aquaman es una película de Aquaman no dice es una copia de es como que complementa situaciones con otras películas pero se siente una película de Aquaman y eso es lo que me ha gustado en la película básicamente y nada con esto yo termino muchas gracias por ver el vídeo suscribiros dadle a me gusta y decidme en los comentarios que pensáis de la película vosotros si la habéis visto o no o que esperéis de la película y nada muchas gracias y hasta la próxima gente adiós chau